de los niños menores de edad con más o menos una cuenta de ahorros tienen siete veces mayor probabilidad de asistir a la universidad y precisamente a partir de marzo el distrito escolar unificado de Los Ángeles inició un programa llamado Opportunity que brinda a más de 44 mil alumnos una cuenta de ahorros con 50 dolarucos después cada padre puede ir agregando dinero para la educación superior de sus hijitos y que ellos crezcan con la mentalidad de llegar a la universidad si quiere más información acerca de esto puede visitar www.opportunityla.com ahí lo tienen y me encanta esta noticia lo dijiste en inglés muy bien me gusta mucho esto porque muchas veces en la escuela no le enseñan a los niños la importancia de lo que viene siendo la asesoría financiera el ahorrar dinerito y como dice la estadística el que va el que tenga la cuenta de ahorro tiene siete veces más posibilidad de ir al colegio así que enhorabuena mira en mi tiempo era el cochinito uno le iba poniendo el cochinito a los niños verdad y los niños iban aprendiendo a poner moneditas después billetitos y claro eso fomenta el ahorro es tan importante señores y señores y a veces en nuestra cultura no nos inculcan tanto así que aplauso por eso y y y y y y